Asegúrense de que los huesos isquiones están debidamente apoyados en el asiento. Las rodillas se mantendrán al mismo nivel o estar por encima de las caderas. El respaldo del asiento debe respetar las curvaturas de la espalda y contener el arco lumbar. Las muñecas y los antebrazos tienen que quedar rectos. A los costados del cuerpo o bien las manos apoyadas sobre las piernas. Si está de pie, mantenga la cabeza herida y centrada y la barbilla parrera al suelo. Estire los hombros suavemente hacia atrás. Sitúa el estómago ligeramente hacia adentro. Asegúrese de tener las rodillas desbloqueadas. Separe los pies con el mismo ancho de los hombros. Centré el peso en los pies. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.